Uh, metemos por aquí, a ver. Hola Miles, ya me estaba acostumbrando a escuchar tu buzón de voz. Te mandé una dirección. ¿Quieres venir? Hola tío Aaron. ¿Qué? ¿Estás muy ocupado para ver a tu familia? Nah, solo te estaba dando espacio luego de que saliste. No hace falta. Además, tenemos que arreglar algunas cosas. ¿En serio? Nos vemos pronto chico. Bueno, el tío Aaron. ¿Estos qué es? Entonces nos concentraremos en quien haya raptado a Lee y Scorpion. Creo que planean algo grande. Ah, mira. ¿Qué es algo de ellos? Otro día, otro desastre que acontece en nuestra hermosa ciudad. ¿Y adivinen a quiénes hay que culpar? En lo que debió haber sido un traslado de prisión rutinario, los Spider-Man sintieron la necesidad de involucrarse en una situación que ya estaba siendo manejada por las autoridades adecuadas y la arruinaron por completo. Un nuevo grupo de mercenarios hizo su aparición para secuestrar a los supervillanos Scorpion y Mr. Negative. No se sabe mucho sobre este nuevo grupo, además de su afición por las pieles de animales. Pero una cosa es bastante clara. Los Spider-Man no hicieron nada para detenerlos. Si hubieran permitido que la policía hiciera su trabajo, estos criminales no estarían desaparecidos. Parece que tenemos una llamada de un testigo. Adelante. ¿Estás en vivo? Hola, Jonah. Gracias por tomar mi llamada. Solo quería decir que lo que dices es una total mentira. ¡Aquí vamos! Yo estuve en el muelle. La policía no pudo hacer nada. Los Spider-Men salvaron muchas vidas y casi detienen a esos tipos con arcos y flechas. En primer lugar, tienen suerte de seguir con vida. Luego, déjenme preguntar algo. Solo en esta semana, ¿podrían adivinar de cuánto daño a la propiedad son responsables estos justicieros? No, pero ese no es el punto. No tengo tiempo de involucrarme en la discusión tortuosa de los que hubiera sucedido si cuando hay criminales disfrazados reduciendo nuestra ciudad de escombros a diario. Piensen en todos los retrasos de envíos que vamos a tener por culpa de esto. Cuando no puedan afeitarse porque su crema favorita está atascada en el caos de los envíos, asegúrense de agradecerles a los Spider-Men. Es hora de que los burócratas hagan su trabajo. Necesitamos acción. Y también un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Con Miles también puedo tomar fotos? Ah, mira esto. Es perfecto para Robby. Llevo años sin venir aquí. Cuando estábamos en la vieja oficina del Bugle, nos escondíamos aquí cuando Jonah estaba a punto de explotar. Terminé muchos pendientes en esa barra y muchos saltamontes encima. Tenemos... Qué bien. La fotografía. Me recuerda a la gente que mandaba cartas al vio y a los pocos que trabajaban ahí. La libertad de expresión es algo hermoso, pero repetir algo como Perico no hace que se vuelva a cielo. ¿De verdad haremos esto con la máscara puesta? Depende. Relájate. No intento que mi sobrino me vuelva a patear el trasero. Tu papá me veía de la misma forma. ¿Niño? 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 Martin Lee. ¿Alguien lo liberó? Sé que piensas, Miles. No es tu culpa. No podemos dejarlo vivir aquí. Es otro tipo de prisión. No es tan sencillo. No dije que lo fuera. Pero a veces debes dejar el pasado atrás para hacerle lugar al futuro. Muy cierto. De hecho, por eso llamé. Ayúdame a conseguir algo. Podría hacerlo yo, pero... Prowler ya se retiró. ¿Y qué es? Tecnología obsoleta que debo sacar de las calles. Está en un laboratorio Roxxon fuera de servicio por Central Park. Sí, sé cuál. ¿Y podrás olvidarte de Prowler? Está enterrado. ¿Y pa' enterrado? ¿Olvidas algo? Que está aquí colgado. ¿Cómo es que...? Ah, Miles. Ese tema con Lee. No seas tonto. Sí, sí. Sí. Vamos, pues, para allá. Hablo en serio, Miles. Oye que este tipo puede freírte el cerebro. No te metas. Ahora dime qué hay de nuevo. ¿Qué tal la escuela? ¿Y la universidad? ¿Te gusta alguien? No lo sé. Entonces, ¿y hay alguien? A ver. Primera misión de sigilo me gustaría. L2. Demasiado lejos. Ah, yo estaba demasiado lejos. Tengo que deshidratar la clave. Inténtalo. Debes me va a dar lejos y heredores dentro de los umbrales para estabilizar el código. Uy, uy, uy. Qué bien que le den unos otros gatillos, mi trama. Otra puerta. Ok. Tengo su complejidad. Más porque vibran los gatillos. No puedo abrirlo desde aquí abajo. No hubiera sido un buen problem. Deberías poder ver cómo entrar. Hmm. Interesante. Oh, mira, sencilla. Lo tengo. Finalmente, ¿quieres decirme qué es esto? Viejos prototipos de trajes. Puedes quedártelos. Tienen buena tecnología. Genial. Definitivamente puedo usarlo. Oh, mira esto. ¿Qué? Tranquítate. ¿Qué? 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 Sí, funcionará, sin duda. Podría estar mejor, pero... Unas veces, me preocupo por todas las cosas terribles que suceden en nuestra ciudad. La gente le dará miedo salir de sus casas, vivir sus vidas, pero no hoy. Aún no hay señales de Lee, ni de la pandilla que se lo llevó. Me pregunto si Pete tuvo más suerte que yo. Ah, mira. Ah, te he presionado cuadrado para cambiar a Pete. Vamos a ver. Teníamos que ir a algún lugar, pero... Evidentemente, no lo hice. Oye, Pete. ¿Listo para pasar por la fundación? ¡Claro! ¡Uh! ¡Ya quiero ver qué haces! Genial. Y yo quiero mostrarte. Oh, tengo que atender esta llamada de MJ. Nos vemos pronto. Hey, ¿cómo te va? ¡Bien! Acabo de hablar con Harry y esto de la fundación puede ser interesante. Ah, bien. Un poco de esperanza de mi lado también. Pude hurgar en la tecnología que esa pandilla usó para arruinar la transferencia de la prisión. Está a nivel de DARPA. Sí. Quien esté detrás de ellos tiene muchísimos recursos. Miles cree haber visto a su líder. Un cazador de caza mayor con chaleco de piel. Interesante. Seguiré hurgando. Si puedo publicar esta historia en la página principal, podría ayudarnos a rastrearlos más rápido. Y quizá también conserve mi trabajo. Es perfecto. He centrado, pero... Tú juegas. La hija de mi mejor amigo pintó esto. Recuerdo que me mostró un boceto un día antes de hacerlo. Nueva York no es nada sin su gente. Me gusta cómo se mueve la capa cuando frena y tal. Ey, jefe. Gracias por venir. Me quito ahí. Logramos colocar explosivos en todas las zonas, excepto Gaudi. El equipo de Dinos está allí. Son cuatro. Los encontraré. Mantengan las radios abiertas y verifiquen que nadie toque el detonador. ¿911? ¿Cuál es su agencia? El Spider-Bot puede buscar más rápido ahí adentro que yo. Hora de brillar, amiguito. Enorgullece a Spidey Papi. Qué cosa tan horrible eso, oye. Bueno, sigamos. Enorgullezcamos a Spidey Papi. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Eso es un... robot? ¿Eso es un... robot? Ey, soy Spiderman. Acabo de darles tu posición a los bomberos. Llegarán en cualquier minuto. Todo estará bien. Spiderman. Gracias. Los líneos. ¿Recibiste la ubicación que acabo de enviar? Nuestro equipo ya puede moverse. Gracias. Spiderman está aquí. ¡Ah! La rata. Quiero decir... ¡Vaya! Se asustó el Spiderman con la rata. Bueno, bueno, bueno. Muchacho. ¿Por qué es un flojo? ¡Alguien! ¡No puedo moverme! ¡Ayuda! ¡Voy, voy! ¡Resiste! ¡Te sacaré de allí! Gracias. Muy bien, muchacho. La ayuda está en camino. Los bomberos... Estás y llegarán muy pronto. Estarás bien. Gracias. Gracias. Oye, Clark. Deberías estar a punto de recibir una nueva ubicación. Acaba de llegar. Iremos para allá en cuanto logremos sacar al señor Wobleski. Se buggeó. Se buggeó. Ya veía yo tarde que se buggeara el juego conmigo. Se buggeó. No hay alguien ahí. Mi pierna. Creo que está rota. Un segundo. ¡Wow! Los bomberos están en camino. Intenta no moverte. Te sacarán de pie enseguida. Bien. ¿Puedes mover el pie? Gracias, Spiderman. Parece que no. Sí está rota. Chao. ¿Pueso? ¡Ayuda! Ya voy. ¡Resistan! ¿Vamos para bajar aquí? Ah, pero bien. Listo, muchacho. ¿Lo tienes hecho? ¿Qué opción deberá bastar para sacar? ¡Estoy atorado! ¡Sácame de aquí! Los bomberos están en camino. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero vi a alguien más adelante hace unos minutos. Chaqueta morada. Asegúrate de ayudarle. Oye, Clark. Acabo de enviarte una nueva ubicación. Pero este tipo dijo que todavía hay alguien más atrapado aquí. ¿De verdad? No nos faltan nada más. Pero si puedes encontrarlo, lo sacaremos. En ello. ¿Qué es, Stan? Ah, no. No le dije nada a la policía. Nada. Jamás mencioné a la flama. Yo solo quería irme. Entonces tendrías que recordar que todos nos vamos de la misma forma que entramos. Con dolor. ¡Lárgate aquí! ¿Ahorita fue el miedo? Ah, no fue sigilo eso. Ah, un paro del loco. La profecía de Silacán un día nos enfrentarías. ¿Profecía? ¡Oh, cielo! Siempre quise ser parte de una de esas. Aunque no me encanta el apodo. No puedes detener a la hora, Carmequil. Ah, ¿cuál es mi profecía? ¿Pelea infinita? ¿Muerte por edificio? ¿Convertirme en una araña humana gigante con seis brazos? Esto te quemes con los demás indignos. ¿Esto es todo? Ah, bueno. ¿Cómo? ¡Vaya, chicos! ¿Podemos seguir con esto? ¡Fuera! Bueno, pero qué cantidad de gente tan misagosa. ¿Estás bien? Más allá de que los hayan bloqueado, obviamente. Somos mejores de lo que tú te hagas. Muy bien. ¡Mamáte, perra! Recime, no estaba muy convencido de la selección de habilidades, pero... Ahora sí que me convencí. ¿Quiénes son? ¡Los únicos dignos de sobrevivir a lo que vienen! ¡Muy bien! ¡La flama es eterna! ¡No! ¡Pendejo! ¿Y tú quién eres? ¿Chiquita? Gracias. ¿Qué pasa contigo? Ahí estás. ¡Hey! Nunca te gustó que fumar. ¡Ay, la policía! ¿Juri? La escoria me dice Raid. Creo que me queda perfecto. Intenté... ¿Dónde has estado? No hay tiempo. ¿Qué pasa con ellos? Ya tomaron su decisión. ¿Qué pasó con la voz? ¿Qué pasó con la voz? Y dijeron que no se podía lograr. ¡Pedro Alonso Mesa! Chacho, ¿cómo estás? Pensé que solo necesitaba un tiempo después de lo que pasó con Hammerhead. Pero volver con ese traje y un hombre como Raid debería echarle un ojo. Y el otro a estos sectarios. Necesito más ojos. ¡Tengo ocho ojos! ¿Se cambió la voz, no? Sí, como que se fue violando. ¿Qué tal? Solo quería avisarles que hablé con Gloria y Fist enviará mañana un camión de donaciones a la casa para el resto de las cosas de May. Ah, no creo que pueda hacer todo eso para entonces. ¿Podrías cancelarlo? Te prometo que donaré yo mismo tan pronto como termine con... Todo. Eres muy romántico, dice. ¿Aquí le tengo que tomar foto al parque? Buah, esto. Sí, como que tiene amigdalitis la Yuri. Que también habla todo feo ahora. No sé dónde voy a tomar la foto. Ah, ya, debe ser el arco este. El típico arco que todo el mundo le toma fotos. Hola, muchachos. Ay, buenas gracias para ti. Chate un poquito de cualquier producto para esa calva que tienes, muchachos. Parece que es un judío. Muy bien. ¿A qué le tengo que tomar foto? Por Dios. Se me hace increíble que no había que tomarle foto a esto. ¿A este árbol? El objetivo no es tan poco, dice. ¿Pero cuál es el objetivo, negro? ¿Ah, este pirón? Ah, claro. ¡Chisa! Perfecto. Seguimos. La fundación de Harry. Vaya. Me preguntaba qué era este lugar. Ese es el árbol de Emily. Oh, es perfecto. Oh, es perfecto. Lo hiciste. ¿No dijiste que era una empresa nueva? Sí, esperaba que fuera algo menos. Así. Pero mi papá fue quien hizo todos los arreglos. ¡Peter Parker! ¿Qué te parece? Es muy diferente de ese lugar sucho en el que te tenía Otto. Y contigo a bordo, este lugar ya está despegando. Papá, Pete aún no decide si se unirá. Oh. ¿En serio? Pero iba a mostrarle el lugar y que decida él mismo. Muy bien. ¿Sabes? Verlos juntos de nuevo. Perfecto. Diviértanse. Si Harry está usando un saco de ti, a marica. Saca tu credencial y exploremos. A ver. Lo siento. Hay tanto que ver aquí. ¿Por dónde empiezo? Hicemos por el brazo este. Este es el prototipo original del laboratorio de Otto. Esto debería ser evidencia de la escena del crimen. Me pregunto cómo terminó aquí. Quiero uno de estos. Bueno, el caso. Por Dios. Ellos, concéntrate, hijo mío. Eres Peter Parker. Grandioso. Parece inspirado en parte del trabajo de Otto sin el problema de conexión. Me pregunto si el Dr. Connors lo habrá usado. Aunque después del caos de Lizard, quizás haya dejado de probar su trabajo en el mismo. Pero bueno, que podría tener un brazo robótico y dejaría yectarse huevonadas. ¿Veamos por aquí? Otro taguita porque vamos lejos de todo. Los orígenes de la vida en la Tierra siguen siendo un misterio. ¿Cómo puede ser que formas de vida orgánica se hayan generado a partir de componentes químicos no biológicos? Los descubrimientos recientes de meteoritos que contienen moléculas orgánicas, consideradas la fuente de la vida, podrían proveer una clave importante. Meteoro, no resulta en el mundo. Imagínate la posibilidad de uno estar así. Y ahí, el brazo haciendo todo el trabajo. De verdad. No puedo ser el único enfermo que lo piense. Mira, aquí hay más cositas para mirar. O sea, cada pabellón tenemos como cositas para mirar. Sigamos mirando. Parece que Connors le está dando buen uso a la investigación que hizo tras perder el brazo. Me pregunto si se arrepiente de haber probado ese suero en sí mismo. Debe ser perturbador andar por la vida con un ADN de lagarto latente en tu cuerpo. Si no soy mal, si nos enfrentamos al lagarto junto con Scorpion, si mal no estoy en el antiguo juego. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de tratamiento por radiación? Me pregunto si esto es lo que usaron para el tratamiento de Harry. Algo me dice que aquí es donde vamos a encontrar al venoso. Veamos qué sucede aquí. Quizás pueda ayudar. Ah, sí. Eso llevaría un tiempo. No estoy seguro de que haya tiempo de probar, pero quisiera volver más tarde y trabajar en esto. Hay muchas cosas geniales aquí. Dice, la mitad de los villanos tienen trajes mecánicos y el man decide inyectarse esteroides de ese cocodrilo. Ah, pero es que el doctor Connors es un biólogo. Creo, ¿no? Que si conociera robótica sí tendría muy poco sentido que se hubiese puesto a inyectar. La número de trasplantes de órganos es muy superior a la cantidad de donantes disponibles. Una solución innovadora utiliza tecnología de impresión en 3D para crear órganos personalizados. Lo que reduce la posibilidad de un rechazo al trasplante y aumenta las probabilidades de obtener un resultado exitoso. Aquí, en la fundación Emily May, esta tecnología de punta se utiliza para salvar vidas. Me parece muy curioso que realmente exista tecnología para hacer eso. Y todavía no simplemente de forma masiva. Porque vamos... ¿Primir órganos en 3D? Una maravilla. Un tratamiento de entomología. ¿Drones? Sí, una colaboración entre los laboratorios de energía y de agricultura. Los drones ultraligeros usan la nueva tecnología de batería para monitoreo de cultivos. Muy genial. ¿También recogen datos del cultivo? Lo harán cuando terminemos con ellos. Es increíble. Gracias. Arreglada, me tiene algo raro. Lo que me preocupa es cuando se me meta miel menos. Eso sí va a estar feo. Las colonias muestran un sistema complejo de toma de decisión en grupo y de locomoción grupal. La creación de enjambres es un proceso anual en el que la colonia se expande y divide. La fundación Eminem ha descubierto que hay cambios específicos en el espectro vibracional del panal anteriores al enjambre inicial. Esta investigación ayudará a los agricultores a favorecer una creación de enjambres saludables sin técnicas de observación invasivas y a lograr la salud y la reproducción óptimas para nuestra doliente población de adegas. Hay cosas como que se basan en la realidad, ¿no? Yo no sé, puede que sea mentira lo que va a decir. Pero según tengo entendido yo, lo que dicen ahí es completamente verdad, que las vibraciones de las avejas cambian dependiendo ciertas características en ciertas cosas. ¿Puede que me lo estoy inventando? ¿O puede que sea un recuerdo de algo que realmente he dicho? ¿Puede que sea un acelerador de partículas, no? Pero en... ¡Atención, miniatura! Increíble. Es que el acelerador de partículas es todo esto, mira. Tu energía está muy bien, Harry. Me siento genial. Todo ese coso azul. Yo les iba a decir porque un acelerador de partículas es así de chiquito. Ahora, ¿a dónde? Última parada. Podría ser mi favorita. Es imponente, pero no excesiva. Entretenida, pero no insípida. Impresionante, pero no presumida. Puedo dejar de ver tu saco de abuelita ahí. ¿O es nuestra oficina? Harry, ahora recuerda, las cosas que viste hoy aquí son solo una pequeña porción de los proyectos en los que trabajamos. Pero no lo decidas aún, no hasta que veas esto último. Bueno. Vamos, ¿dónde está tu tarjeta? La necesitarás para entrar. Ah, ¿dónde la puse? No me digas que la perdiste. No, falsa arma. Por aquí. Se me ven los lanzatelarañas en las muñecas, ¿no? Qué poco sutil soy. Adelante. Desliza. Vaya. Oh, cielos. Harry. Esto es tan maravilloso. Es perfecto. En serio, es solo... Ahora todo parece agitado, pero... Cuando estaba en tratamiento, lo único en lo que pensaba era en qué haría si sobrevivía. Seguía oyendo la voz de mi mamá, que me decía que nuestro planeta estaba en problemas y que es mi responsabilidad salvarlo. Si te me unes, podremos lograr mucho más. O sea, sabemos que tú eres el inteligente. Es increíble. Que mi mamá y May estén orgullosas, ¿eh? Es increíble. Pero hay algo. ¿Puedo mover mi escritorio allí? Me gusta mirar la pared cuando trabajo. Sí. Oh. Y una cosita. Sí. Voy a necesitar algo de tiempo para renunciar a mi trabajo como tutor. Por supuesto Tómate el tiempo que quieras Se trata de equilibrio, ¿no? Sí Pero te veré en Coney Island, ¿sí? Seguro Aquí es lo típico que la vida No se empieza a sonreír Y luego se va a toda cara Ya veremos qué pasa Pues yo quiero y necesito un ojo biónico para poder ver Pero ese tema está demorado Me toca meterme de voluntario Pero no quiero terminar como Terminator Bueno, sí, ahí está la cosa Habría que esperar un poco para que ya lo hayan probado Y ahí sí Se hace con más confianza Si tuviera plata, iría a Nueva York Con ratazos sin ratos No veo a ningún maleante Quizá Miles y Ganky se equivocaron Oye, estoy en el puente Pero no hay rastros de los misteriosos piratas vestidos de safari Ay, no Creíamos que estaban ahí Perdón por hacer tigre en vano No pasa nada Los encontraremos Están ocultos ¿Estás tirando basura? Ey, viejo Te lo dije ¿Qué? ¿Ahora viene con esto? ¿Cómo hizo el melenudo de su jefe para conseguir esta tecnología? Un verdadero cazador sabe camuflarse Podrías haber dicho que no sabías ¿Qué? ¿Qué está aquí, híjole? Me deja de fastidiar Con tus flequitas de mierda ¿Qué crees? ¿Hokai? A ver Debería echar un vistazo Los tipos malos del barrio ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Quizás me dé algunas respuestas Bueno, pajarito Llévame a tu nido Oh, qué bien, qué bien Pues una estrategia está buena Extrañaré estas persecuciones cuando estén Emily May La adrenalina Y recorrer la ciudad como si fuera una carrera de obstáculos Sigue siendo genial Aunque puedo hacer ciencia de verdad A cambio de dinero real Oh, cielos, al fin lo logré Tengo un trabajo estable Bueno, tranquilo, parque Puedes fantasear con esas pilas científicas más tarde Hora de la persecución Vamos sin asistencia de persecución Así que Prestar más atención Arriba, arriba Y no te escaparás No, 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 no Buena tecnología de camuflaje ¿Puedo revisar bajo la capucha? Lo tomaré como uno Sí, pero no hay sigilo A mí entraba mucho el sigilo Van dos camuflajes Me pregunto si puedo hacer que mi traje identifique sus frecuencias visuales No veo a tu jefe por aquí ¿Dónde se esconde? Quiero hablar con él sobre sus elecciones de vida No eres digno de su atención Pero Scorpion sí Bueno ¿Otro robot? Quizá pueda probar algo Muy bien Veamos Lo siento, pajarito Esto está tan incómodo para mí como para ti No fiarse de la tecnología Quiero un... Sí Ah, ¿ese es tu hogar? ¡Vamos, pajarito! ¡Déjame ir! ¡Vamos! ¡Yo no me ofrecí para esto! Le enviaré esta ubicación a MJ Quizá pueda encontrar algunos registros de construcción ¿A dónde vamos ahora? Allí nomás Hola, MJ ¿Recibiste la ubicación que te mandé? Sí, es un viejo mercado de comida El dueño murió el año pasado El edificio se vendió hace... Espera Ese comprador Es una empresa fantasma Que ha adquirido propiedades por toda la ciudad Cuadras enteras de edificios Quise hacer un artículo el mes pasado Pero el rastro se enfrió Las personas con las que hablé solo... Desaparecieron Vayan a ocuparse en algo Nuestra salida es inminente ¿Quiénes son estos tipos? Lo averiguaré Buena suerte Sigilo, sigilo, ahora sí Debo eliminar a estos dos de forma silenciosa ¿Y el resto de los cazadores? Sus escondites están listos Y se vincularon las comunicaciones Estamos listos ¡Qué ciudad para cazar! Atacar a los enemigos es un icono No sea peligro Al atalar a los enemigos cercanos Tengo que distraer a alguno Atalar a los enemigos Lanzarte las arañas Oí algo Uno menos Quieta ahí Buenas noches Lo pensé que habría más sigilo Eso fue rápido ¿Encontraste algo? Dos cosas Se autoproclaman cazadores Y tienen muchos acentos ¿Mercenarios internacionales? Es lo que estaba pensando Podría ser útil para tu artículo de primera plana Gracias Ya lo estoy escribiendo Oh Y hablando de trabajo Acepté la oferta de Harry Fantástico Deberíamos celebrar más tarde Una vez que termines Con tu trabajo actual Claro Hasta pronto Voy a cambiarme el traje No me gusta que se le meta La capucha La capucha La capucha ¿Sabes? La capucha entre Oh Este traje me encanta El de Sorprendente hombre araña Dos Y más no estoy Es este Este es el dial de uno Pero mira este Se da un poquito de miedo Pero está Espectacular ¿No? ¿Dónde vas? Ven aquí Ay marica Un combo de 93 No lo puedo creer ¿Siete golpes más? Me llevo el 100 ¿Qué protegías? Scorpion Martin Lee Black Cat Este Kraven Está armando Un gran equipo Scorpion No lo puedo creer Que tengas un buen viaje Esto es Lo mejor que puedes hacer Dijeron Que eras un asesino Imagina Mi decepción Quματα ¿S No se alía con los supervillanos para una cacería. Son la presa. Felicia.